Seguidores de La Favorita Digital, un saludo de muy buenas tardes. Me encuentro aquí en el Polideportivo del barrio El Centro, del municipio de Solita, donde se está desarrollando el campeonato regional. Me encuentro acá también con la compañía de Libardo Cabezas, quien es uno de los organizadores de este importante evento. Nos va a estar contando de qué se trata, cuál es el objetivo de este campeonato que inició en una hora de la tarde y que va hasta el amanecer. Toda esta noche va a haber encuentros deportivos, masculinos, femeninos. Así que le damos el saludo cordial a Libardo. Muy buenas tardes, Libardo. Muy buenas tardes, amigo William. Agradecido con Dios primeramente y con la comunidad y con usted por siempre estar presto y abrirnos las puertas de la emisora favorita digital. De verdad que esto es un evento que se hace con la intención de unir lazos de hermandad deportiva a nivel departamental porque invitamos a equipos del Futumayo. También tenemos equipos de los diferentes municipios como el Solano, de Valparaíso, jugadores de Milán. Entonces, el objetivo primordial es unir fuerzas de hermandad. A nivel deportivo, porque es que miramos que el deporte ha caído un poco y Solita es un equipo, es un pueblo que se ha caracterizado por ser deportivo. Listo, Libardo. Vamos a conocer entonces por acá la programación. En este momento se está enfrentando en la rama femenina el equipo de Poveda versus Dayana. A las 6 de la tarde estará Mononguete versus Cirilo. A las 7 de la noche Castillo versus Kilómetro 30. A las 8 de la noche Yamil versus Chefo. A las 9 de la noche Playa Rica versus El Playón. A las 10 de la noche en rama femenina Los Parcas versus Gallinazo. A las 11 de la noche rama femenina Daisy versus Poveda. A las 12 de la noche Yamil versus Castillo. A las 1 de la mañana Playón versus Bélgica. A las 2 de la mañana Gallinazo versus Mononguete. A las 3 de la mañana Chefo versus Kilómetro 30. A las 4 de la mañana en rama femenina estará Janeth versus Gallinazo. Y se cierra a las 5 de la mañana con Cirilo versus el equipo de La Leona. Se le pide a los equipos mucha puntualidad para que esta programación se pueda llevar a cabo. Ya se les dio a conocer el reglamento. Ya se les dio a conocer todas las condiciones para este campeonato. Sí señor, vea William. Inclusivemente el primer partido de La Leona. El primer partido de La Leona Gallinazo hubo un inconveniente. O sea, ya hubo un W porque esto hay que ponerle seriedad. Entonces a La Leona ya se le aplicó el W por inasistencia. Se le esperaron una hora. Aunque usted ve que lo debí de un 10 minutos, se le esperaron una hora. Porque el equipo Gallinazo lo quiso así. Entonces como ya un W, los otros equipos tienen que coger escarmiento para que no le pague lo mismo. Sí señor, como usted lo dijo, los partidos van hasta las 5 de la mañana hoy y mañana a las 8. Hasta las 5 de la tarde del domingo 23 de junio se estará dando la primera ronda. Entonces de ahí para allá son muertos súbitas, son mejores los partidos, William. Bueno, ahí está entonces la correa de la invitación para que ustedes vengan. Disfruten este fin de semana aquí en el Polideportivo del Barrio, el centro del municipio de Solita. Que no saben qué hacer, para dónde ir. Pues vengan acá con la familia, compartan sanamente, disfruten del buen deporte. Porque hay equipos de diferentes sectores que participan del campeonato regional. Así que es la invitación que les hacemos para todos ustedes los seguidores de La Favorita Digital. Gracias.